¡Te vigilo, eh! ¡Te vigilo! Muy buenas a todos y todas, señores y señoras. Hoy estoy aquí para abrir una vez más la Birchbox de este mes. Y bueno, como veis esta vez es cuadrada. Y vamos a ver, venga. Es así como se ve. Tiene toda esta temática de, bueno, serpentinas y tal, porque es el aniversario de Birchbox en septiembre justo. Coincide con mi cumpleaños. Cumple el 25 de septiembre, por si no lo sabéis, que obviamente no lo sabéis, pero bueno. Y bueno, una cosa que no os he dicho es que es porque no he subido vídeo durante tres semanas. Bueno, resulta que me ha sido muy difícil grabar, no he podido y pues no lo he hecho. O sea, he tenido muchas cosas que hacer y no he podido hacerlo. Pero bueno, aquí estoy de vuelta, que es lo que importa. Bueno, y no os asustéis por este granito de aquí que, bueno, le pasé la uña, ¿no? Que yo soy de pasarle las uñas a los granos, ¿sabes? En lugar de explotarlos como ahí normal. Y claro, luego me queda así. Hashtag no seáis como Maca, ¿vale? No hagáis lo mismo que yo con los granos. Mejor dejarlos estar, que vivan, que mueran y que vuelvan a salir de nuevo. Es así como son los granos. En fin. Bueno, y como veis, tengo el flequillo bastante más largo. Bueno, y también que estoy algo afónica, pero bueno, eso es otro tema. Tengo el flequillo más largo, por suerte, y bueno, que siga creciendo, ¿no? Hasta que quede donde tendría que estar. Vale, ya sin más cháchara, ya continuemos. Así es como se ve por dentro. Como siempre, el papelito es lo primero. Y bueno, como veis, esto está abierto porque ya lo he usado, así que os puedo dar mi opinión. Y vale. Bueno, cumple nueve años, como habéis visto ya. Mirad, hay un nuevo calendario de adviento disponible, solo para suscriptoras, a partir del 15 de octubre. Con marcas como Clarins, Clinique, Carolina Herrera, Wella Professionals y Real Techniques. Oh, Real Techniques. Bueno, me interesa Real Techniques, pero lo demás, no sé. Igual os lo subo, pero no lo creo. Y dice que tienen una campaña rosa en octubre y que todas, bueno, que en colaboración con Vogue, van a dar una pulsera solidaria, rosita. Vale, así. Contra el cáncer de mama. Bueno, lo que saqué primero es una esponja, que es así, y es esfoliante, ¿vale? Dice que hay que cambiarla cada 60 días, o sea, cada dos meses. Bueno. A ver, yo la usaré solo por la semana para esfoliar, no la voy a usar todos los días, así que digo yo que me durará más. Y bueno, voy a probarla. Pues es de After Spa y cuesta 6,95. Bueno. Yo tengo la piel sensible y no noté que me irritara. A ver, sensible. Sí, a ver, es que no sé si mi piel es sensible, sensible. Porque igual, a ver, hay cosas que no me irritan, ¿no? Pero, por ejemplo, si me quito el maquillaje con las toallitas desmaquillantes, como que noto que me irrita así y luego me echo cremas. O sea, como que me escuece. Entonces, sí, yo diría que tengo la piel sensible. No sé si eso es normal que pase. A ver, yo creo que no, que es que mi piel es sensible. No sé. Normal. ¿Se puede ser piel normal y sensible? Supongo, ¿no? Vale, no sé que tiene la caja que huele, huele muy, muy bien. Es como si estuviera perfumada. De hecho, me recuerda a Uruguay, es raro. Me recuerda a Uruguay, el olor. Y... Pero no es el perfume que viene, que es este de Eau de Gauchas. Eau de Gauchas. Cuesta 41 euros y es extra, viene extra. Bueno, es así como viene el envase. Y el perfumito, pues, yo lo probé. Se lo puse a mi madre pensando que olería bien y huele a señora mayor. Pero bueno, igual hay gente que le gusta. Bueno, lo siguiente que encuentro es un exfoliante corporal que cuesta 15,25 euros. Y es de Eau Thermal Aben. O Eau Thermal Thermal Aben. Como queráis llamarlo. Sí. Y... Se llama... Gommage ducheur gentle scrub. Qué tonta. Creo que no lo dije, pero es para piel sensible. Y... Dice que una vez a la semana lo uses. Bueno. A ver, un exfoliante para el cuerpo. Así de pequeño. Yo no sé qué piensan que... Es que esto me da para un brazo, nada más. Bueno. Para probarlo está bien. Sí. Sí. Me gustaría que fuera para la cara. Porque yo el cuerpo no me los folio. Hombre, para los pies podría estar bien. No lo había pensado. Mmm. Buena idea. Lo siguiente que cogí es un aceite corporal. Dice que tiene como tanto seco. Para pieles sensibles también. Vale. Es un aceite corporal para hidratar, nada más. Vale. Bueno, está bien. Yo es que... Prefiero que me vengan más cosas de maquillaje. De hecho, yo lo puse en la... En mis preferencias de la Vergebox. Pero... Claro. Ellos te mandan lo que les da la gana. Muy. Vale. Esto lo probó mi madre. Y es... Una mascarilla para el pelo. De... Coco Anif. Ay, no os he enseñado los productos. Ahora que lo pienso. Bueno. Así es como se ve el esfoliante. Así el hidratante. Y ya. Vale. Y así es como se ve este. Vale. Eh... Pues sí. A mi madre le había gustado esto. Porque... Tenía como... La textura. O sea, le gustó la textura. Y también el olor. Ole. Huele muy bien. Sí. Huele muy natural. Huele muy bien. Pero no... Tiene los ingredientes. Entonces no sé si deciros... O sea, no sé si tiene... Siliconas. A ver. Aquí dice que es libre de sulfatos. De parabenos. De estalatos. De gluten. Que es cruelty free. Y que es vegano. Pero no dice que no tenga siliconas. Así que... Digo yo que igual tiene. No. Tendría que haber mirado los ingredientes en internet. Os los miro un momento y os digo. Bueno, miren la página oficial de esta marca. De Coco Anif. Eh... A ver si... A ver los ingredientes. Pero no los tenían. Así que... En Merchbox no ponen los ingredientes. Si no recuerdo mal. Así que no sé deciros si... Tienen siliconas o no. Pero bueno. Bueno. A mi madre le gustó. Así que... Y ella a lo de las siliconas le da igual. No os dije el precio del aceite corporal. Que era este. Es de 23 euros. Y la mascarilla. Esta. Son 39,90. Bueno, perdonadme que estoy un poco como... Despistada. Porque bueno. Estoy un poco despistada. Lo penúltimo que hay en la caja. Es este... Blush Serum. Blush Serum. Blush Serum. Blush Serum. Que... Es de Butanio... Butanic Beauty. Ostris. He estado pronunciando mal esta marca. Desde que la conocí. Es Butanic Beauty. Yo pensé que era Butania Beauty. Butanio Beauty. Pobres. Vale. Butanic Beauty. Vale. Es un colorete en crema. Y también sirve para los labios. Mi tono... El tono que escogí era el naranja. Puedes escoger el rosa y el naranja. Yo escogí el naranja. Deja de escarbar la alfombra. No escarbes la alfombra, chispa. Es que escarbar fuera no. Pero la alfombra le encanta. Y los sofás también. Pues esto lo podría probar ahora. A ver qué tal me queda. ¿Qué tal me queda? Mira. Voy a mirar en el espejo. Bueno, no sé cómo lo veréis vosotros. Pero en el espejo yo vi que me marcaba aquí. O sea, queda feo porque es un color muy sutil. Pero te marca aquí. En el borde del labio, de dentro. Y te marca como las sequedades, ¿no? Entonces... Y yo no tengo los labios muy secos. O sea, los tengo normales. Pero claro, tengo algunas cosillas que bueno. No sé, no son perfectos. No me hidrato mucho los labios, la verdad. No me los hidrato. O sea, solo bebo agua y ya. Igual eso puede influir. Pero creo que lo preferiría usar como colorete. Yo creo que como colorete me gustaría más. Tendría que probarlo. Y dije que costaba 14,20. Pues cuesta 14,20. Vale, y lo último de la caja es esta mascarilla coreana. Que me encanta lo coreano. No sé por qué hay una chica bebiendo agua. ¡Ay, mira! Hay una chica ahí como bebiendo agua. Y hay un chico aquí mirándolo como enamorado. ¡Qué gracia! Es una mascarilla de esas que son como un antifaz, ¿no? Un antifaz, no. Es como una máscara que te la pones. O sea, es un papelito. Vale. Y esta mascarilla cuesta 2,30 euros. Es muy barato. Es de Holika Holika. After Leports. Vale. No sé qué significará Leports. Pero dice que... Que sí. Que es como para... Cuando... Es perfecta cuando haces... Para después de hacer deporte o un día de aventura. Vamos, que con esta mascarilla te vas a ver divina en el gimnasio. Bueno, después del gimnasio. Es curiosa la idea, pero bueno. Y lo último de lo que os quiero hablar es este pintalabios de Focalium. Bueno, no es este solo. Son los tres que me compré. Bueno, es de estos que son líquidos y secan en mate, ¿no? Bueno, pues recordáis que os dije que se caía muy fácilmente. Pues descubrí una forma de que dure más. Si te pones por encima... A ver, yo usé un... ¿Cómo se dice? ¿Visteis estos pintalabios que son líquidos que secan en mate? Y que por un lado viene el pintalabios y por otro lado viene como una barrita de cacao. Es así como una barrita de cacao. Para que te dure más. Pues me eché eso y me duró. Y me duró más, pero le cambió la fórmula. O sea, no era seco. Era como húmedo, ¿no? O sea, quedaba como si fuera un pintalabios normal. Entonces yo creo que... No tenéis por qué usar eso. Podéis usar un bálsamo labial normal y corriente. Que va a hacer lo mismo. Y así me duró más, os apuesto. Incluso bebí... A ver, solo bebí, ¿no? Comí ese día. Pero bueno. Un dato a considerar. Que para por lo menos aprovecharlos. Que lo curioso es que perdí uno. No sé dónde estará. Pero lo perdí. A ver, igual lo encuentro. ¿Visteis cuando perdís las cosas y las buscáis y no las encontráis? Y luego al tiempo las encontráis donde menos esperabais. O donde debía estar y no lo habíais visto. Pues sí, a veces pasa. Bueno, ya iba sin despedirme. Que me puse a ver el vídeo para ver cómo quedó. Y me di cuenta que no me despedía. Así que bueno, vine de nuevo a despedirme. Y desearos que estéis muy bien. Que os hayáis entretenido con mi vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Ciao, ciao! Chao.